Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con otro video análisis de otro deck. En este caso vamos a analizar otro de estándar y se llama, le han puesto de nombre G-Sky Tempo. Este es un deck que ha logrado muy buenos resultados, ha hecho top 1, es decir, ha ganado el torneo que ha jugado. Bueno, si ahora me preguntáis cuál era exactamente el torneo así más importante, pues la verdad es que creo que fue el torneo del estado de Utah en Estados Unidos. Pero no estoy muy seguro, de todos modos hubo, en el fin de semana del 6 al 8 creo que fue, el pasado, hubo varios torneos de estándar en Estados Unidos, en todos los estados prácticamente. Y hubo muchas variantes de este mazo muy parecidos, que también lograron una muy buena posición. Este es un mazo que tiene los colores de G-Sky, rojo, blanco y azul. Pero bueno, lo de Tempo, bueno, pues sí, a ver, Tempo viene a ser que utilizas tus recursos de una forma mejor o más rápida que tu oponente porque tienes las cartas para hacerlo. Bueno, es que el Tempo es un concepto un poquito ahí complicado. Pero bueno, es básicamente bien que utilizas tu mana antes que el oponente, que puedes meter más mana que el oponente, que puedes hacer las cosas más rápido que él. O por ejemplo, ya lo que sería el extremo sería el tener más turnos que él. Hay ciertas cartas, sobre todo ya en formatos más antiguos, que te permitían alguna carta que te permitía tener turnos extra. Entonces, bueno, este mazo fundamentalmente es agresivo, es un mazo agro, fundamentalmente rojo. Después tiene algunas cositas de un poquito como de control, así un poco removal, que es el blanco. Y azul ya veréis que tiene muy, 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 muy poco. Sobre todo el azul lo tiene en el banquillo. Bien, ¿qué más? Ah, en los puestos comentarios hubo un par de compañeros que me dijeron que podía poner las listas también de los mazos. Así que, pues, a partir de este vídeo, en este, tan solo puse la lista al final porque ya tenía hecha la presentación. Pero a partir de ahora voy a ir poniendo, por ejemplo, en el apartado de criaturas, a la derecha haré una columna en la que iré poniendo cuáles son las criaturas que entran. Después, cuando pase instantáneos cuáles son, cuando pase conjuros cuáles son. Bueno, ya veréis en el siguiente vídeo. En este, por ahora, lo que hice fue poner la lista al final de todo. La lista completa del mazo y del banquillo. Bien, vamos con este G-Sky Tempo. En primer lugar, como siempre, la base de maná. Bueno, sorprende que aquí se vamos a llevar dos Fetch. Este es un mazo rápido, muy rápido. Podríamos llevar las cuatro, pues, es que no tiene mucho sentido, la verdad, porque sobre todo lo que queremos es el rojo. Entonces, pues, con esta no podemos buscar rojo. Si llevásemos la roja-negra, por ejemplo, pues podríamos. Pero como no tenemos negro, pues ya estamos, vamos, que no hace falta exactamente en este mazo. Tenemos dos copias del Senagal. No, perdón, es el Fluid Strand, no sé si es Senagal, bueno. Lo que sea. La blanca-azul. Después llevamos el Battlefield Force, que es la Painland de M15, la roja-blanca. Y llevamos también el Shivan Reef, que es el azul-rojo de M15, la Painland también. Bueno, en total llevamos las que aparecen aquí, dos copias de la Fetch. Y después cuatro del Battlefield Forge y tres del Shivan Reef. Después llevamos, evidentemente, templos. Llevamos el Templo de Triunfo y el Templo de la Epifanía. No sé si se traducen así exactamente, Templo of Triumph and Templo of Epifanía. Son cuatro copias de cada uno. Y bueno, va a ser la base fundamental y la que nos va a fijar la base de mana. Son las Skylands de Bloqueteros. Entran giradas y hacen Scry-1. Está bien. Y después llevamos un Mystic Monastery, que es la Tierra Triple de Tarkir, que entra girada y te da uno de los colores de la Tierra Triple. Que es, evidentemente, la Tierra Triple del Clan Heskai. Bien, después llevamos, como siempre, algo de tierras básicas. Llevamos una isla, porque básicamente no vamos a jugar azul, fundamentalmente. Llevamos dos montañas y llevamos tres llanuras. Bien, pasamos a las criaturas. Llevamos pocas, pero muchas copias. En primer lugar, el ya clásico Goblin Rebel Master, que es una DM-15, que ha subido de precio últimamente, como se ha visto que tiene muy buen uso, pues ha subido de precio. Y, pues, no es la carta más cara, pero es la segunda carta más cara del mazo, puede ser. No sé. Después miramos. El Goblin Rebel Master es una 2-2 que entra por 3, 2-5 y una rojo. Y, bueno, tiene tres habilidades activadas. Que, bueno, son las siguientes. Los demás Goblins que tengas atacan cada turno si pueden. Al comienzo de tu turno de combate pon un 1-1-1, o sea, un Goblin, un trasgo 1-1 en juego con prisa en el campo de batalla. Y, por lo tanto, va a estar atacando. Va a atacar, ¿por qué? Por la primera habilidad del Goblin Rebel Master. Dice que todos los demás Goblins atacan cada turno si pueden. Y, además, si el Goblin Rebel Master ataca, gana más 1-0 por cada otro Goblin que esté atacando. Es decir, que cada turno este Goblin va a ser un 3-2 que pone una ficha 1-1 o Goblin que va a estar atacando con prisa. Es decir, van a estar pegando los dos. Pues esto, para un mazo agresivo, pues es la leche. Blanco y en botella. Esto entra perfecto en este mazo, evidentemente. Después vamos a un Secret of the Way. Bueno, vamos cuatro copias de él, igual que del Goblin. Y, bueno, esta es una carta muy conocida por todos. No es cara, perdón por el ruido que están haciendo aquí fuera. Ya está. Es una carta por todos conocida, no es cara. Y, bueno, es por dos 1-2-2. Uno blanco y uno en color. Una con prowess. Que cuando juegas un hechizo que no sea de criatura este turno, gana más 1-1 hasta final del turno. Y, en este caso, además, fuera de la habilidad de prowess, gana lightning. Es decir, gana vínculo vital. Todo el daño que haga lo gana sin vidas. Bien. ¿Qué más? Por último, dentro de las criaturas, llamamos la Mantis Rider. La Mantis Rider, bueno, pues fue jugada muy mucho, muy mucho en las presentaciones. Y, bueno, en este mazo, pues encaja perfectamente. Es una 3-3 que entra por 3. Es un azul, un rojo y un blanco. Vuela, tiene vigilancia y tiene prisa. Pues, evidentemente está muy, muy bien para este mazo. Muy, muy bien. Vas a poder bloquear con ella. Vuela, posiblemente no te la puedan bloquear. Y tiene prisa de adaptar para el primer turno, si quieres. Pues, para este pernazo, perfecto. 4 copias. Pasamos a los instantáneos. Y, bueno, en primer lugar nos encontramos con el sortilegio Sky. Que por 3 escoges 1. Perdón por el ruido que están haciendo ahí fuera. Están haciendo unas obras ahí fuera. No sé si están golpeando una pared o se están golpeando con la cabeza ellos contra un muro. No sé, seguramente sería más productivo lo segundo. Volviendo a esto, bien. El sortilegio Sky. Por 3, que son azul, un rojo y un blanco. Escoges 1. Que es, ponen la criatura objetivo encima de la biblioteca del juego de su propietario. Es el sortilegio Sky hace 4 puntos de daño al oponente. O bien, las criaturas controladas ganan más 1, más 1 y lifelink hasta el final de turno. Bueno, pues esto es, ahí tenemos agresividad, control y pues darle fuerza a las criaturas que tenemos en este charm. Versátil. Bien, y después llevamos 2 Dig Through Time. Es un por 8 con delf. Bueno, 6 sin colores o todos azules. Mira las 7 primeras cartas de tu biblioteca. Pon 2 de ellas en tu mar y el resto en la parte de abajo de la biblioteca en cualquier orden. Pues es para, evidentemente, mejorar el robo. Bueno, mejorar el robo. Lo vas a robar 7 y te quedas con 2. Eso es lo que haces. Entonces, después llevamos 4, el playset del Lightning Strike, que es la típica chispa que, pues desde hace un tiempo hacia acá, lo tenemos por 2 en vez de por 1. Y, bueno, se ha hecho un poco más lento, pero sigue siendo 3 puntos de daño a la criatura o al objetivo. Pues, evidentemente, 4 copias en este mazo, pues entra perfectamente. Entonces, ponemos el Stock de Flames por 4, hace 4 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo con convocar. Es decir que te puedes ir por... 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 Pace for one or one... Manoff.com Pues si giras... Si giras lo adecuado, te puedes ir gratis. Pues, básicamente, lo normal, pues que te salga por 2 rojos o un rojo o un incoloro... Bueno, depende de lo que quieras girar. Y después llevamos el Magma Jet, que es... Hace 2 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo y hace Scry 2, por 2. Un incoloro y un rojo. El Scry 2, pues en este mazo, pues nos viene muy bien, porque así... Si no, miramos las dos primeras cartas de la biblioteca, si no nos gustan o si no nos van a ser útiles, mejor dicho... Pues las ponemos debajo y a robar otra cosa. Después llevamos un único encantamiento. Sin ser en el mazo principal, no llevamos conjuros en este deck. Sí en el banquillo, pero no en el deck principal. El encantamiento este es el Vanishing Light. Dos copias, muy conocido. Tres en color o un blanco. Cuando entra al campo de batalla, exilia un permanente que no sea tierra. Hasta que el Vanishing Light se vaya del campo de batalla. Pues como no te destruye un encantamiento, has exiliado una criatura o un permanente. Cualquier permanente, de hecho. Que controle el oponente. Y como no te maten más el Vanishing Light destruyéndotelo, o si hay algún otro modo, pues ahí se queda. Bien, ahora sí pasamos a los Planeswalkers. Llevamos tres Sharkan y una Chandra Primaster, que es la de M15. El Sharkan es la carta más cara de este mazo. Llevamos tres copias. Y es lo que nos va a hacer que el precio se nos suba bastante. La verdad es que es una muy buena carta, es un buen Planeswalker. La primera habilidad se convierte en un dragón legendario, 4-4. Que vuela, que es indestructible, que tiene prisa. Y que no deja de ser, por ello, no le hace perder los puntos de lealtad como Planeswalker. Después, la segunda habilidad, hace cuatro puntos de lealtad a una criatura. Bueno, normalita esa habilidad. Y la tercera habilidad, cuando consigues un emblema, que dice que al principio de tu turno de robar, robas dos cartas. Y al final de tu turno, descartas tu mano. Bueno, pues esa habilidad no está mal. Sobre todo cuando es ya late game. Lo fundamental y la intención es no llegar nunca al late game con este mazo. Pero si llegas, pues normalmente vas a tener una o dos cartas en mano. Pues esto lo que te hace es, en vez de robar una, robas dos adicionales al principio de tu turno. Es decir, en total robas tres. Y al final, lo que no hayas usado, te lo descartas. Porque en este mazo va perfectamente esa habilidad. Y después tenemos una copia de Chandra. La primera habilidad hace un punto de daño al jugador objetivo. Y un punto de daño a una criatura. Esa criatura no puede bloquear este turno. La segunda habilidad exilia la carta más. Exilia la carta que esté encima de todo en tu biblioteca. Puedes jugarle este turno. Y la tercera habilidad exilia. Diez cartas de tu biblioteca. Escoge un instantáneo, un conjuro. Que haya sido exiliado de este modo. Y cópialo tres veces. Puedes jugar esas copias sin pagar su coste mal. Pues evidentemente esta carta es demoledora. Como te toque, por ejemplo, la carta que veíamos antes de instantáneo. Que hace cuatro puntos de daño al jugador objetivo. Pues le estás metiendo un golpe de doce. Así. Lo normal es que le hayas llegado ya le hayas quitado vidas ahí. Por lo tanto, normalmente esta, si te toca con cualquier instantáneo decente o cualquier conjuro decente. Es partida esta habilidad normalmente. Bien. Y pasamos al banquillo. Como ya os decía, aquí es donde podemos ayudar los conjuros. Son removals, la gran mayoría. Tenemos el Glade of Hesery, una copia. Heresy. Exilia el permanente objetivo blanco. Después vamos el Lend Hostilities de Tarkir. Destruye a todas las criaturas y todos los permanentes que estén equipados a estas criaturas. Una copia también por cinco. El Lend Hostilities y el Glade of Heresy por dos. Después llevamos el Harness by Force. Que es por tres o dos rojos y un incoloro, un conjuro. Que cuesta más jugarlo por... Bueno, que es el Stripe. Tiene la habilidad de Stripe. Que puedes copiarlo varias veces. Si vas pagando más, evidentemente. El coste de cada copia son dos incoloro y un rojo. Y te cuesta, es lo que te cuesta adicional por elegir nuevos objetivos para él. Y lo que hace la habilidad es que ganes el control de cualquier número de criaturas hasta el final del turno. Las enderezas y ganan prisa hasta el final del turno. Pues es eso. Le consigue control... Controla las criaturas del juego objetivo y ganan prisa y puedes atacar con ellas. Después vamos el Langer of the Gods. Un removal clásico ya de Teros. Por dos rojos y un incoloro. Hace tres puntos de daño a todas las criaturas. Y si esta criatura fuese a morir este turno, en vez de eso, exiliada. Un removal clásico. Llevamos dos copias de él. Y el Harness by Force llevamos una copia. Después tenemos el Magma Sprite. Que es por un rojo. Hace dos puntos de daño a la criatura objetivo. Si esta criatura fuese a morir este turno, exiliada en lugar de eso. O es por un rojo. Bien, es un... Sí, está bien. Está guay. Para llevarlo el banquillo está muy bien. Tres copias. Y después llevamos el Disney Full Stroke. Que es por dos. Uno incoloro y uno azul. Contrasta el hechizo objetivo de coste cuatro o más. Dos copias. Y está bien. Está muy bien. Con banquillo cuando vamos a jugar contra cartas de coste de semana altos. Pues lo podemos meter sin ningún problema. Y llevamos también el Deflecting Palm. Que es muy conocida de Tarkir. Tres copias. Un blanco, un rojo. La siguiente vez que una fuente de daño fuese a hacerte daños de turno, prevén ese daño. Si este daño es prevenido de este modo. El Deflecting Palm se lo hace, hace ese daño al controlador de la fuente de daño. Es decir, que si te atacan con una criatura, tres puntos de daño te iba a hacer. Pues jugar la Deflecting Palm y le haces los tres, los previenes y haces tres puntos de daño al controlador de esa criatura, por ejemplo. Después, tres copias del Deflecting Palm. Y después llevamos un design. Que es exilia el encantamiento objetivo. Si lo exiliado es una carta de dios, o sea, un dios de los que salieron en el Bloqueteros, busca en el cementerio de su controlador mano o biblioteca por cualquier número de cartas con el mismo nombre y exilias también. Después el jugador exilia su biblioteca. Perdón, después el jugador baraja su biblioteca. Bien, un remugual para dios, podríamos decir. O de encantamientos simples. Bien, quizás la carta más rara que haya en este deck, pues puede ser. Y por último llevamos una copia de Narset, la can del clan Hescal. Tres incolores, un azul, un rojo, un blanco. Golpea al primero y no posee el objetivo eche dos habilidades del oponente. Cada vez que Narset ataque, exilia las cuatro cartas de tu biblioteca. Hasta el final de turno puedes jugar las cartas exiliadas de este modo que no sean criaturas sin pagar su coste mal. Pues evidentemente Narset es, si no fuese porque están cara de meter, para ser una 3-2, pues es una muy buena carta y sobre todo en este modo. Bien, pues como os dije antes, esta es la lista completa. Llevamos cuatro Goblin Roller Master, cuatro Mantis, cuatro Secret of the Way. Después instantáneos cuatro Lighting Strike, cuatro Stock the Flames. Flame, perdón. Cuatro Magma Jet, cuatro G-Sky Champ, dos Deep Threat Time. Después de encantamientos dos Vanishing Lights. Y de Blaine Ball creamos tres Shark Tank de Dragon Speaker y un Chandra. Y después 24 Tierras, que son una Isla, dos Montañas, tres Llanuras. Un Mystic Monastery, que es la Tierra Triple. Dos Flutters Strand, que es la Fetch. Cuatro Templar of Triumph, cuatro Templar of Epiphany. Cuatro Battlefield Forge y cuatro Sivan Rift. Y después de Banquillo, tres Magma Sprite, dos Disdain Full Stroke, tres Deflecting Palm, un Disdain, una Narset. Un Gladiator of Heresy, un Harness by Force, un End of Hostilities y dos Anger of the Gods. Bien, pues esta es la lista completa. Ya os digo, este mazo ha conseguido muy buenos resultados. Ha hecho top 1, es decir, ha ganado los torneos que ha jugado. Y está muy arriba en todos los torneos en los que se ha jugado variantes de este mazo. Escogí esta porque, bueno, me pareció atractiva. Y, bueno, es muy caro este mazo para haber hecho top 1 y haber ganado torneo. El precio está, en euros, está aproximadamente sobre los 175 euros en Magic Car Market. Y, traducido esto a dólares, son aproximadamente unos 221 dólares. Por eso no obstante, en la página de TechStats nos dice que el precio en Estados Unidos está alrededor de los 300 dólares. Pues, claro, es que no sé si los precios son iguales en Europa que en Estados Unidos. No sé si en Estados Unidos son un poco más caros o no. La verdad es que eso no lo sé. En el sentido de que, no sé si, bueno, el cambio euro-dólar creo que está sobre 0,77 aproximadamente. No sé si es exactamente eso. Más o menos que un dólar son 0,77 euros. No sé si es que una carta aquí que vale un euro. Bueno, no sé si es una carta en Estados Unidos que cuesta un dólar aquí que cuesta 77 céntimos o no. No sé si el cambio está así también en Magic. No lo sé, la verdad. Pero, bueno, nos dicen que está aproximadamente sobre los 300 dólares. Y, bueno, fundamentalmente lo que hace que este mazo sea tan caro son 3 cartas. Las 4 copias del Goblin Ravel Master, que son 33,80 euros, solas. O sea, las 4 copias. Después Sharkan, que son 51 euros. Y después las dos Fetch, que son 30 euros. Si juntamos estas cartas, pues ya nos da 110 euros. Es así. 110, 111 euros de 175. Es decir, evidentemente estas cartas no las puedes sacar del mazo porque si no ya pierde muchísimo. Pero es eso. O sea, el mazo en sí no es que todas las cartas sean caras, sino que tiene ciertas cartas que son caras y otras que no lo son. Y nada, espero que os haya gustado este mazo. La verdad está interesante. No es del todo mi estilo. Para jugar, a mí los mazos agresivos me gustan. Pero bueno, prefiero más... Yo soy más de jugar un poco más control. No control control ahí que no dejes jugar al oponente. Que también está muy bien. Ganas muy bien con los mazos. Pero no sé, a mí los agresivos me gustan. Los juego, por ejemplo, en la presentación pues en una del... No, en la de Kartarkir no fue en... Bueno, no me acuerdo en cuál fue. Tuve que jugar un agresivo y lo jugué y ya está. Pero bueno, si puedo jugar un poco más agro control, decirlo así, pues ese es mi estilo más o menos. Pero bueno, eso ya va con cada uno. Nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Muchas gracias por verlo. Si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartirlo sobre todo porque bueno, hace que llegue a más gente. Y nada, este fin de semana no voy a poder subir vídeos porque bueno, tengo motivos de trabajo. Me hacen tener que viajar a Centro Europa y entonces va a estar complicado la verdad. Pero bueno, el lunes ya habrá otro vídeo, sin duda. No sé exactamente qué analizaremos, pero algo analizaremos. No es que pueda. Nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!